El próximo 30 de abril se darán el Siquiero y no cabe duda de que será la boda de la temporada. Fonsi Nieto y Marta Castro desvelan hoy en la revista Hola algunos detalles de su boda que tendrá lugar en su adorada Ibiza. La pareja celebrará su enlace en el hotel Boutique Sereca, un lugar de ensueño donde pasarán tres días de celebración. El DJ y su chica han decidido comenzar los festejos con una fiesta temática en la que los 500 invitados serán unas estrellas del rock and roll. Una lista de invitados entre los que están los familiares y amigos de la pareja. Y entre ellos también figuran las tres ex de Fonsi Nieto, el zapataki Ariadne Artiles y la madre de su hijo Lucas, Alba Carrillo, con quien parece alimado a asperezas tras el último malentendido. Fonsi Nieto y Marta Castro, un noviazgo que dura ya cuatro años y ambos han encontrado el uno en el otro a su media naranja. La joven es una chica discreta que nunca ha buscado la fama en los medios. Además siempre se ha mantenido al margen de cualquier polémica en torno a su pareja y sobre todo ha demostrado ser su gran apoyo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!